Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante para aquellos que tenemos un compañero canino en casa, especialmente si ha llegado a la etapa senior. Al igual que nosotros, los perros también experimentan cambios en su cuerpo y salud a medida que envejecen. Por eso es crucial adaptar su alimentación para cubrir todas sus necesidades. Para nuestros amigos de razas grandes que a menudo enfrentan problemas articulares y de movilidad, es vital un alimento senior que incluye ingredientes como glucosamina y conditrina. Estos ingredientes ayudan a mantener sus articulaciones saludables y a reducir el desgaste natural. Además, las razas grandes tienden a tenerla en metabolismo más lento en la etapa senior, por lo que es esencial elegir un alimento que sea bajo en calorías, pero rico en proteínas de alta calidad. Esto le permitirá mantener un peso saludable sin sacrificar la masa muscular. Por otro lado, los perros de razas pequeñas también tienen sus propios desafíos. Aunque suelen vivir más años, esto significa que sus órganos, especialmente su corazón y riñones, necesitan un cuidado especial. Un buen alimento senior para razas pequeñas debería tener niveles equilibrados de sodio y fósforo, además de antioxidantes que ayuden a mantener su sistema inmunológico fuerte. También su pequeño tamaño y su menor gasto energético requieren de una dieta que ofrezca energía concentrada y fácil de digerir para que se mantengan activos y felices. Resumen, la elección de un buen alimento senior para nuestros perros, ya sea de raza grande o pequeña, es una inversión en su salud y bienestar. Nos permite ofrecerles una mejor calidad de vida en esa etapa, dándoles el cuidado que se merecen después de tantos años de lealtad y amor incondicional. Así que no olviden, elijan siempre un alimento de calidad adecuado para la etapa de vida y las necesidades específicas de su peludo domingo.